hola chicas lindas tarde estamos nuevamente aquí en mochilas y bolsas michel artículos de temporada este sí cuando están en los números en 55 y mire 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 por caja presenciales de mí miren aquí hay de mimi mimi ahí están mirad y ahí están como ya saben que se les como que se les ahoga le vuelven a aplicar con una aguja y vuelve a poco sí y trae luz porque si trae luz y bueno esta calle se llama república de la república dominicana y la que cruza es república de nicaragua y aquí al lado está la iglesia del carmen luego luego la iglesia del carmen ahora si quitamos los costes ah miren miren en la verdad es que este precio tan solo resistente al agua resiste el agua está muy bien de cable usb hay colores no si chicas bueno trae un suéter pedacitos agarrando la textura tampoco está así que de baja calidad es que es como más para jovencitos y nada más llevan a caso la lab y un cuaderno eso es todo lo que llevan miren pero la verdad es que está resistente la verdad el precio está excelente yo casi si la chila dan unos 130 y aún así está muy bien el precio miren aquí cuenta es el mayoreo 65 pesos a partir de tres piezas pueden ser variadas los productos de lo que quieran de lo que quieran de lo que quieran de lo que quieran aquí nos vamos con lo que quieran y para envíos a partir de cuantos dos mil pesos para envíos pero si contesta si ah bueno hay diferente tipo de maleta con diferente a lo mejor y se ve muy bien pero miren 90 pesos es que están grabando pero de verdad las mochilas que hemos obtenido de aquí es lo que les estoy diciendo que yo compré una hace como un año ya no le he podido conseguir está súper súper bien reforzada es que está excelente recandado claro se ve se ve súper bien eh o sea realmente si tiene un margen de ganancia me parece muy muy bueno miren aquí están los candados y está grande pues solo para el trabajo para lo que ahora sí necesitan ah miren hay colores están 90 pesos ah miren estas igual si no las quieren para el trabajo a lo mejor cuando venimos a hacer las compras o algo así porque hay colores la ventaja es que miren ajá tienen como un espacio para hacerla más grande hacerla más chica y sus resotes sus cierres están gruesos a la hora de que pesquen la rueda miren chica a ver vamos para dentro a ver que más hay todo lo que se está bien la pasa ya vio ay está muy bonita está muy resistente esta es en 100 pesos viene más resistente y te resiste el agua tengo varios modelos en esta calidad tengo varios modelos y diferentes colores si miren con este es otro modelo miren ese es otro modelo aquella es de 85 es otro modelo ese es de 100 pesos otro modelo y ya el combo ah el combo todavía sigue presente como si todavía sigue presente el combo cuánto está todo lo que está también de la marca Vans ajá ajá esta es loneta ya ves que esta la están dando mis compañeros aquí en 130 yo aquí la tengo en 100 pesos órale 100 pesos no si es loneta tengo diferentes personajes es lona es de la marca Vans es lona esta ahora si que esta es a las chiquillas a los chiquillos les gusta mucho exacto claro que si si por ejemplo la de Kitty pues les digo a mi no se me venden solo Kitty pero si les gusta varias tengo de todos los personajes esta es la kawaii digamos esta muy padre esta las tengo 85, 80 por caja órale esta muy bien resiste el agua usted ya la conoce mira si de hecho ahora últimamente bueno ahí en la escuela donde van mis niños este casi todos llevan esta mochila kawaii de esta la tenemos 85 pesos hay varios colores ay miren esta también es referente al agua y la gran muy duradera les digo que las que nos hemos llevado de aquí sinceramente el cierre vas que nada checa la calidad del cierre es un cierre de muy buena calidad me han servido muy bien esta es la de mi mamá de 90 pesos de 100 pesos perdón mira checa el tamaño grande está grande y miren de aquí también súper resistente mira mira por dentro trae para ya sea la lat lo que lo que usted guste y tenemos esta bolsita mira 70 pesos dos pies a tres carteras miren y la cadena ya es diferente se la se puede hacer chica o se puede hacer grande mira a ver ah si cierto pero miren pero miren la cadena ya es diferente si ya no es la típica cadenita la cadena normal y sencilla no esta parte que es diferente es delgadita pero esta este maciza reforzada ajá y miren trae la carterita del monedero por dentro ah tambien si traia esta ya se la robaron esta de ser esta que trae aca ah si ese es correcto ah si ah miren y trae buen tamaño eh si es verdad osea una chiquita si es lo que estamos manejando todo lo que es esto mira ay esa negra ay esa negra esta bien padre verdad estos son los modelos nuevos es que a Ceci le gusta mucho asi como la de gamusita mira chécala ay es gamusita es gamusa es gamusa eso hay colores diferentes y tiene un monton de cierres si miren y cierres brillosos eh brillantes hueso de verdad jajaja jajaja es la tipo miren esa negra esta bien bonita esta graciosa jajaja jajaja y la de al lado trae como cosmetiquera y todavía como una lapicerita ¿no? esta te vale 90 pesos noventa noventa y esta también es de peluche ochenta y cinco ochenta y cinco y es de gamusita esta bien padre el combo de verdad hace cuanto dijo se me paso el combo le vale dos ochenta pero es de personajes y es de calidad original de la Zoom Power ah de la Zoom Power sale buena y miren es de Mario Bros o talla y de Mario Bros porque en su momento estaba agotado no había estaba agotado el Mario todo lo que es ese tipo de mercancía más que más hay por aquí y ya para este si a usted le gusta viajar ah mira le gusta viajar y echar todo acampar algo así ¿no? tenemos esta bien esta si le caben como mira no creo que caben 25 kilos de rojo mira 25 kilos de rojo mira le cabe toda la lavadora completa yo si bueno hasta para las compras las que vienen por mucha por mucho si esta y aparte 100% nacional viene bien reposada si la verdad esta la tengo en 160 pesos jajaja miren 160 la verdad es que esta excelente digo que a mi me gustan mucho las de aquí con la de caballero seguimos con la de caballero una 100 pesos buena calidad con portalap toda mi mochila viene con portalap excepto la la bolsa de verona ¿no? esta 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 es la que no traes pero bien fuera todo porque es como más de como más de para nosotras para no tan chicas también no tan chicas pero para nosotras no tan chicas no tan chicas no tan chicas no tan chicas ah esta bien padre también y el precio esta excelente chicas esta esta vale 130 tiene candado pero esta muy gruesa o sea luego se siente la creo que le gusta a usted gruesa porque resista ¿no? si porque si no se rompen bien rápido es que a mi así me pasa porque yo si cargo bastante entonces digamos a la M40 a pesar de que esas también son resistentes no es este material digamos ajá que es delgadito miren las petacas esas están padres y están acá arriba las petacas de pancho ajá esas mira perfecta mira checa las calidades de las petacas de pancho para incluso de viaje que nada más te piden una una maletita una maletita sí porque a veces nada más más como que más más ligera ¿no? dos días tres no no quieren señor no quieren no quieren ah ya mira checate checate como esta pertinen para que pongan aquí algo muy bien ¿qué más? checale esa en cuanto dijo? en esta te vale en cien pesos cien pesos está súper bien de verdad checa la calidad ¿no? resiste el agua mira jala deja diseñar para el éxito mira ya trae ahí otra mochilita y también para usar y ya saben que le quitan esto esto como que hace si esto es fluorescente ajá tiene la oscuridad por decirlo así así es señorita y hay colores y también diseños tengo como veinte colores y este es otro diseño el cuadrado ¿no? si son diferentes modelos este es uno este es otro este es otro aquí ya trae este es como esta tengo colores de todo tengo colores y como esta mira este policarbonato en cualquier lado la consigues en 550 yo aquí la tengo la verdad en 4.30 y la más chica en 400 pesos que es esta mía la de 8 kilos y esa que dice 4.50 que se ve muy bonita es más grande parece de ese cono de helado este es más grande es igual que esta mía está muy padre es que este ajá esa debe ser como de más kilos ¿no señor? si esta es de 12 a ver no pasa nada no de verdad este es muy resistente si trae también candado trae candado combinaciones incluso este es a silicona aparte mire checa las llantas muy resistente la mercancía la verdad es cierto eso tenemos por caja mayoreo por pieza ¿cuánto baja por caja digamos? por caja te vale poner unos 20 pesos porque yo la verdad estoy barato aquí si no podemos dar caro porque estamos chinos compañeros chinos miren 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 esas también son de peluchita y está la café están las negritas la negrita está padre la negrita está muy buena mire esta es de 90 pesos la camuflaje pero también se siente muy bien ¿que te resiste el agua? si tiene ahora si tanto compartimento si pues la verdad está muy fácil chécale digo Ceci aquí compró no 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 lo regalaron yo no me acuerdo compraste creo ¿no? mi mochila si si me la compré pero aquí nos han regalado un montón de mochilitas si la verdad es que han salido muy bien jajaja bajame esta y Ceci ya dice que no ha encontrado otra no ha encontrado otra mochila no ha encontrado otra mochila estas son de 85 pesos jajaja está muy bien chécale tiene amplia la mochila son 3 cilindres esto también está muy bien para los chicos de prepa porque si está grande pero no tan grande o sea se amplia pero si usted nada mal echa poca cosa el material se adapta a lo pequeño ajá queda blanquita pues chécate vena y aparte lo principal no suda y siempre es temporada de de como se llama de mochilitas yo tenía y igual al final como que tardaban en salir tengo gorros también pero después ya ya está piden aparte este gorro tengo gorro para el frio a ver yo lo tengo 15 pesos lo tengo guardado en bodega perdón juguetes que me piden información yo les mando fotos ajá pijamas chalecos chamarras el gorro es el normal si el que se usa el de antaño el de antaño el navideño el navideño el navideño el lisito ajá lisito si tenemos juguetes tenemos este chamarras chalecos pijamas que me pidan informe ya pero yo le mando fotos ah si ah ok el numero que si esos marios es que mire si se da cuenta mi espacio es muy pequeño no pero no se tiene alta mercancía este mario lo tengo en 80 pesos hola no se vaya a caer el este jajajajaja pero para que te quede el peluche no si cuando ya no quieran la mochila ya no mas el peluche se lava y esto tan solo este peluche así lo dan como 60 pesos esto es prácticamente que viene saliendo como a 20 pesos la mochilita la mochilita prácticamente viene saliendo regalada como ves señorita esta muy bien de verdad insisto con esto nos gusta venir que mas tiene porque lo que tengo son muchos modelos pero mira yo aquí veo arco y no no se en serio todo tu muestra es otra mira si esa es otra de las bans también de las bans si ah mira pero es de mario porque de verdad les digo que la mayoría llevan por ejemplo la kawaii pero esta esta ideal a la ropa de los niños esta chida para los chavos de prepa también me compro mucho este tipo de mercancía si porque es la marca bans y en cuanto estan estan 100 pesos vean esta super bien y la verdad las lonitas se sientan muy bien porque eso viene directamente del fabricante no es que esta muy bien por eso la verdad que estoy dando super super ofertas la verdad nadie nadie con los pesos que manejamos nosotros si la verdad seamos sinceros todo lo que es este de la bansa hay muchos modelos donde la tomo pero si siempre contesten para que también los clientes se sientan contentos si lo que pasa es que a veces usted sabe que son miles de llamadas cientos de llamadas gracias a ustedes y gracias a dios no y la verdad para contestar a todo el mundo es difícil es difícil tengan un poco de paciencia también chicas si que nos disculpen porque si también luego es muy difícil para contestar todos los mensajes pero si también hay que reconocer que luego hacen llamadas bueno mensajes como a la una o dos de la mañana yo por el lugar me acuesto tarde y me han llegado como a la una de la mañana oye pensando que soy de la tienda si me puedes decir si tienes el globo fulano y yo bueno ya me acuesto tarde si les contesto pero estamos de acuerdo que no es horario de no pues si ay si aparte la cosa porque soy yo pero la tienda no te va a contestar ah no la tienda no te va a contestar porque no está en horas tampoco si por lo regular es hasta las 6 de la tarde siempre si y estamos hablando porque luego en Tijuana son 2 horas menos todo lo que es ese tipo de del norte para allá ah si entonces eso también nos afecta a nosotros porque son 2 horas menos pero aún así un ejemplo si esa la una es como si estuviera mandando mensaje a las 11 es lógico que una tienda no te va a contestar no pues no ahí está lo sería todo chicas tengo más bolsas de dama y más cartera pero es que no saqué todo aquí porque no quepo aquí prácticamente este en cuanto dice 90 pesos miren 90 la verdad que están muy bien le digo que todavía siguen pidiendo la gaja de candado este trae candado ajajaja 130 de estos hay muchos modelos pero no puedo sacar todo porque pues no quepo la verdad no pero yo les mando y ahí está cámara y va y va y nosotros le podemos hacer el pedido y ya venir a recoger si claro sin bronca o yo se los envío a toda la república y hasta Estados Unidos ajá más o menos un envío para Estados Unidos si ha hecho si y más o menos a Canadá me salió un bulto de 80 kilos me salieron 11 mil pesos si porque si 11 mil sí pero si llegó en 12 días creo que llegó sí sí pero sí la verdad es que sí sí tienen muchas horas y muy buenas este mochilas están resistentes en los de caricaturas hay muchos modelos tenemos Mario Frozen Sofía Goku Spiderman Capitán América Iron Man bueno te digo saco poco porque pues ahorita está tranquila la venta sí pero vuelvo pero de verdad siempre va a haber temporada para esto en el gorro en el gorro en el gorro tengo todos los personajes además que ahorita los tengo en bodega pero todos los tengo así tengo Mickey, Mimi, Frozen, Sofía, Mario, Spiderman este Sony y les digo cuando se les ahoga piquenle con la aguja si aparte trae un seguro para la luz ajá aquí trae el segurito sí y este ahorita está económico ahorita lo tengo en 50 por caja 55 acuérdese que el año pasado llegó hasta 90 por caja incluso hay uno chicas que está como en 45 ajá pero hagan de cuenta que el peluche no es de este brilloso es la mitad de por aquí no pero deje de eso este el peluche es hasta que se te mete en la nariz sí ay sí ese es el que te molesta y este no este es caída y como es para los niños evitemos las alergias por ejemplo mi niño sufre de alergia entonces un gorro de esos sinceramente le va a afectar la afecta y este no este no no se esta es la pechera ajá la tengo 35 pesos ah no inventé mira 35 pesos está muy bien ya saben que por aquí están como en 70 pesos ya bueno ya revendedores y esta la tengo en 100 pesos ay miren pero es este ajá esta yo aquí le meto lo que yo le quiera meter esta la verdad es muy resistente 100 pesos sí porque esa ya es como táctica ajá como táctica incluso trae como para ponerle ya pues ven que hay unas como ajá decirlo así como estampas no con estampas sino que traen contantel para que ustedes puedan venirle sí como más personalizada yo ya la tengo en 100 pesos está muy bien eh está muy bien esa y pues ya saben por los números ¿cuántas son números? ya lo perdiste ya lo perdiste ajá para que pongamos donde pueden pedir informe ay chicas quería decirles que el día cuando fue jueves una chica me la encontré ahí en plaza 4 en Colombia 4 ajá me dijo su nombre llegué paquetería platiqué y se me olvidó su nombre ay mi hijo me mandas un saludo si tú me estás escuchando chica que me encontró chicas tenemos memoria de pollo y no y luego no es este como se llama mala onda luego también me han dicho mandamos eh espéranse la otra vez también me encontré una chica que venía de Tlaxcala me dijo su nombre pero lo olvidé sí sí yo también yo digo ah sí sí me acuerdo y ya cuando quedo hay 10 pasos y así le fue ay pero discúlpame pero mándame el mensaje y volvemos a salud y recuerden que están en República Dominicana local luego luego casi en la mera esquina juguetes de Nicaragua ajá aquí pueden hacer pedir catálogo catálogo de juguetes pijamas chamarras chalecos ah vea y también de la mochila si de todo que tiene en cargo el chaleco aparte hay más moderos de mochila además que nos sacó y todo porque prácticamente pues esto vamos llegando ajá no estábamos aquí andábamos fuera entonces estamos llegando y estamos empezando otra vez a trabajar con todo no pues ahí vamos con todo porque prácticamente la bodega está hay que ver qué es lo que no hay aquí pero las malta están muy bien porque prácticamente son las que luego te acepta el avión ah sí porque es la de 10 kilos bueno yo nunca he viajado en avión pero sé que esa puede subir hasta 12 en el avión en el porto equipaje si se lo digo porque yo me las he subido la de 12 la de 8 ah la de 8 porque es la de 10 la de 10 es la que van al avión la de 8 la de 10 ya es esta esa no esa es la de 12 no pues ahí prácticamente como fuese el producto ¿no? sí jajaja sí porque es la de 10 está bien está bien muy bien por esas vacaciones de sembrina pero mira chicas tómanle foto porque vean que se nos va a coger tómanle foto tómanle foto la bagua la bagua ya saben que también puedo ver por casa, baja todo ¿Eso es de usted? Ah, es el vecino Siempre anda queriendo que ¿Va? Están emocionando al vecino Están emocionando al vecino Pues sería todo, chicas Las pochilas Las maletitas de él Y son confiables, chicas, pero ¿Cómo se llama? Si llega mucho mensaje, pues Tarda un poquito más A veces apenas, también estoy flojo Pero sí, sí, contestamos Tarde, pero sí contestamos Tarde, pero contesto, dice el señor Está muy bien Muy bien, entonces Dense la oportunidad de venir ¿Qué horarios? Porque De 9 a 4 De 9 a 4 de la tarde de lunes hasta abajo Sí Ok, y pues Aquí los pueden encontrar Muy amable señor También de América O los que estén Tratan de ser lo más posible Amables para ustedes Entonces, nos vemos en otro video Gracias por su apoyo Y muchas bendiciones No es que se ve muy bien Ya ve que ya le golpeamos Bien fuerte Ya le golpeamos bien fuerte Gracias por su apoyo, chicas Bendiciones Y no se olviden Que es el cumpleaños Ah, sí No se olviden Que es mi cumpleaños Ya en 8 días Es que hoy estamos grabando Este video en sábado No sé qué día Lo tuvo así Pero en 8 días Es mi cumpleaños Sí es para adultos, chicas Porque pues es un lugar Donde venden alcohol Y no hay que pasar malos ratos Con los niños Sí Pero pues se agradece Si asisten Sí Gracias 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 Gracias.